Es gratificante ver cómo toda la gente que ha estado pasando por acá, por respeto, se ha parado y ha entonado los signos respectivos. Cumpliendo la ley 920 de la bandera de reivindicación marítima del Estado Nacional de Bolivia, hemos estado esta mañana justamente con la isa de la bandera, como podrían observar, hemos hecho la isa de la bandera cumpliendo esta ley y obviamente en conmemoración a este mes importante del mar. Por otro lado, también comunicarles que esta isa de la bandera se va a hacer todos los días del mes de marzo, todos los días hábiles, vale decir, 20 días vamos a estar con este importante evento que es la isa de la bandera de la reivindicación marítima.